Doctor, ¿qué expectativas tiene? Bueno, venimos a expresar los dos fundamentos para evitar esta ilegalidad que sería que este sujeto pedófilo, peligroso, gane la calle, se vaya a vivir un country sin ningún control y pueda retirar sus delitos o hacer cosas más graves, así que con esa expectativa... ¿Cómo tomó que se autorrepresenten? Bueno, responde a su egomanía. Tuvo 30 abogados y a veces él mismo les daba directivas. Responde a su perfil psiquiátrico. Bueno, vamos a trabajar fuertemente ahora en minutos nomás para que esto no ocurra. Creemos que es un pedido absolutamente desatinado, que la ley argentina actualmente prohíbe expresamente estos beneficios para un condenado por delitos sexuales. Se agrava muchísimo que estos delitos sean contra un niño, porque la Argentina está obligada desde el año 1990 por la Comisión de Derechos del Niño. Pero a la vez esto es tan disparatado que cuesta tener una respuesta exacta. Este sujeto ha solicitado este beneficio, el tribunal ha tenido una amplitud para cuanto menos tratarlo y no ha cumplido o le ha sido adverso todo lo que se produjo en este incidente. Se fijó una pericia psicológica que él aceptó, nombró perito de parte, se estableció el día y una hora antes él decidió no concurrir. En esa pericia, el tribunal, la fiscalía y yo, lo que queríamos saber era cómo él se asume en sus actos de pedofilia, cómo evalúa su responsabilidad sobre el daño causado, las cuestiones elementales que hacen a ver cómo está un pedófilo hoy. Bueno, se negó, no tenemos pericia psicológica, nos remitimos a la anterior que dio todos los indicadores de un delincuente sexual y a la vez el informe penitenciario termina determinando que no está apto para ser externado, así fuera un ladrón de gallinas y no un abusador sexual. Él plantea, él no se ve, él se ve en campana como una persona que se instaló como quien se instala en la Universidad de Salamanca a hacer cursos de taquigrafía, lo que fuera, ha hecho estudios, ha mandado diplomas, esto no tiene nada que ver. Un pedófilo, lo primero que debió hacer fue hacer un tratamiento de rehabilitación médica por no menos de dos años para verificar su estado, cosa que no hizo, se niega pericias, no conocemos su estado y se quiere ir a vivir a un country con un militar que no conoce a hacer desastres. Me está convocando el tribunal, les voy a agradecer que voy a tener que... Bueno, por último y le pido un segundo más, entonces, si no tiene los peritajes aprobados, él no puede, más allá de lo que definan los jueces, no podría. Técnicamente, al no haberse periciado, él mismo frustró su posibilidad y el informe carcelario no le da bien tampoco, de todos modos, así que bueno, seguramente el tribunal nos va a escuchar con atención a las partes y decidirán conforme a derecho. La llevo, estoy en vivo, el periodista Chiche Helbrug me acaba de decir que las pruebas son inventadas. Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 5 a 0, confirmó la condena de manera categórica. Esto es la decisión no ya de un tribunal de Morón, sino de un Estado soberano de la Argentina donde ningún fiscal, ningún juez de la Argentina dictaminó a favor de Graciela. Les voy a pedir porque el tribunal me está requiriendo. Para repasar brevísimamente, tanto el informe del servicio penitenciario no da favor y tampoco da si se realizó la pericia psicológica necesaria para la escarcelación. Efectivamente, con lo cual, ante esas dos condiciones no cumplidas, entendemos que ese va a ser el temperamento que debería seguir el tribunal, pero vamos a esperar la respuesta y yo voy a alegar. ¿Cuándo se va a expedir el tribunal? Entiendo que hoy, pero eso lo decide el tribunal.